Anteriormente, el único autorizado para practicar la prueba de COVID-19 era el Ministerio de Salud, de forma gratuita. A partir de ahora, clínicas, hospitales y laboratorios privados podrán efectuarla. Para ello, deberán contar con una autorización de esta cartera de Estado y cumplir algunos requisitos, como ejemplo que la prueba que se utilice sea la indicada, es decir, la de reacción en cadena de polimerasa PCR. También podrán atender a pacientes contagiados con el virus. Quedan autorizados siempre y cuando se cumplan ciertos criterios, y estos criterios son, sobre todo, garantizar el buen manejo de la pandemia con los lineamientos tanto de tratamiento médico como de tratamiento farmacológico que el Ministerio de Salud ha establecido, como parte también fundamental garantizar el uso del equipo de protección personal para todos los trabajadores de los diferentes áreas en las cuales van a dar esa provisión de servicios, y también garantizar esa información oportuna e inmediata de todos los pacientes que puedan llegar a ser casos sospechosos, casos confirmados, y sobre todo, las morbimortalidades que pueda generar esta enfermedad. El funcionario se reunió este día con representantes de clínicas, hospitales y laboratorios privados para informarles de la decisión del gobierno. Que a pesar que ha existido esta apertura, solo dos hospitales tuvieron a bien hacerse cargo de poder dar esa atención privada. El resto de todos los hospitales que asistieron a la reunión prefieren no manejar pacientes relacionados a COVID porque precisamente representa más dificultades en su manejo. Obviamente hay que adecuar áreas. Habría que tomar decisiones internamente porque somos un hospital pequeño, ¿verdad? Y entonces tendríamos que ver eso. En el caso de nosotros no, porque no tenemos ni la capacidad instalada ni para los insumos. El colegio médico dijo que el anuncio de autorizar a los privados realizar la prueba y atender a pacientes con COVID-19 se debió hacer antes y no en momentos que el sistema de salud público está colapsado. La decisión que tenían que haberla tomado mucho antes para ayudarles a ellos a ver de qué manera se podría combatir esta pandemia. Consideramos nosotros como colegio que esto esperamos no va a ser lo suficiente, pero al menos va a disminuir un poco lo que es la sobrecarga de los laboratorios nacionales, en este caso el laboratorio nacional, para la ejecución de estos exámenes. La prueba para detectar coronavirus en privados tendrá un costo. Esta podría rondar entre los 60 y 150 dólares. Los precios estarán bajo vigilancia para evitar abuso. La autoridad encargada de verificar el rango de precios es la Dirección Nacional de Medicamentos. Una prueba en promedio de PCR es un precio bastante variable que puede ir desde los 60 dólares hasta unos 150 dólares. Ese dato preciso, preciso no lo tenemos. Los hospitales, clínicas y laboratorios privados serán los encargados de adquirir las pruebas. Ellos deben asumir todo el proceso que conlleva. Nosotros podemos dar esa autorización siempre y cuando sea la prueba que está avalada por la Organización Mundial de la Salud y específicamente la que tiene mayor sensibilidad y especificidad, que en este caso sería la reacción de cadena de polimerasa, que es la PCR en tiempo real tradicional, porque existen ciertos métodos los cuales acortan el tiempo en el que el resultado puede estar. Para el noticiero, Silvia Hernández. ...150 réplicas de la carga viral y eso limita al resultado específicamente de los pacientes cuando no tienen sintomatología. De alguna manera el enfoque es que estas pruebas que se...